¿Qué es el hijo mayor? ¿Qué es el hijo mayor? ¿Qué es el hijo mayor? Adeliguando el número los mismos temas también el hijo mayor contestan tengo el doble de hermanos que de hermanas hay a su hermano x, su hermano será 12 es el doble pero la niña menor contesta mis hermanos son el triple que mis hermanas entonces el total de hijos es muy bien como te decía podemos partir de la primera información de lo que contesta el hijo mayor sus hermanas son x, sus hermanos serán 12 cosa que el total de mujeres será de hecho que él es varón, el total de hijas mujeres serán la cantidad de hermanas de este hijo mayor en cambio los valores sí, debe incluir también a él sus hermanos más 7 el total de hijos varón serán 2x más 1 ahí está, según el resto de la misma el total de hijos será la suma de mujeres más varón ahora usemos lo que contesta la niña menor de hecho es mujer por lo tanto el total de hermanas de ella no va a ser el total de mujeres va a ser el total de mujeres menos 1 sus hermanas de hijos, recuerdo y sus hermanos valores gran y total de valores 12x más 1 según nuestro razonamiento ¿de acuerdo? pero según el enunciado la niña mejor contesta, dice mis hermanos son el triple que mis hermanas mis hermanos esta cantidad es igual al triple de este y eso es lo que tú tenías que plantear ¿de acuerdo? esto de acá es imaginación y esto tenías que plantear el examen ya despejando la variedad de la suma de 4 pero piden que el total de hijos mujeres más varones o sea las mujeres son 4 ahí está, más los varones que son el doble de 4 más 1 ya operando esto que está acá 8 más 4, 12, 13 13 hijos en total la clave era la D del D ¡Gracias!